de sonora el bufo alvarius pasa la mayor parte de cito enterrado en estado de hibernación hello hello amigos que han hecho todavía en aquí arrancamos nuevo día ojalá los vídeos de ayunas hayan gustado porque ayer hubo vídeos muy muy chéveres les haya gustado porque el último vídeo estuvo excelente y muchos escribieron que hay no mejor dicho ni yo me sé de esas que soy mexicano o sea ese es esa prueba estaba perdidísima desde antes de empezar pero como a mí sí me encanta la venganza no pronto pronto va a llegar mi venganza amigos yo le voy a decir algo el gran rondamón me enseñó rondamón la venganza nunca es buena mata el alba y la envenena pero aquí no aplicamos eso como yo no aprendí el rondamón a mí sí me gusta la venganza yo sí lo voy a hacer y acaba de decir algo brutalísimo amigos quien me apoya a vengarme de jimmy cierto pero amigos tenemos primero dos cosas la primera el sábado en vivo en vivo el sábado de hoy espectacular de un sapo milagroso que aparece en sonora méxico entonces vamos a reaccionar a este vídeo que encontramos muy buena hasta que pensé que traicionar literal al canal porque como si que está milagroso en sonora en méxico de que trata que no se vamos a reaccionar si está rarísima la vaina y que aparece cuando empieza a llover pues nada vamos a reaccionar a este sapito milagroso entonces ya lo conocían vamos a ver nos en esta historia como en el sapo milagroso mexicano y creo que no y si pues escribamos ahí entonces con ahora existe un sapo que aparece con las primeras lluvias su presencia es la puerta para la rehabilitación de algunas personas este es un sapo rehabilitador el trabajo especial de Ernesto Méndez como yo de nuestro lugar hay por las primeras lluvias de las temporadas aparece el sapo del desierto de sonora el bufo al varios pasa la mayor parte de la de citó enterrado en estado de hibernación y sólo sale a la superficie con la humedad para reproducirse este es ejemplar los tenemos aquí en hermosillo el norte de hermosillo la zona de aquí cuando llueve empiezan a salir el sapo del desierto de sonora tiene glándulas parótidas de gran tamaño que segregan como mecanismo de defensa una sustancia viscosa de color lechoso empiezan a salir proyectado igual que como cuando alguien se exprime un barrito una espinilla entonces este sapo es chiquito pero aún a pesar de su tamañito pueden ustedes ver que ahí está la medicina y el principal componente de esta sustancia proveniente del sapo es el 5 meodmt la llamada molécula de dios de la que existe poca información científica aquí tengo una hoja donde donde nos demostramos el gran parecido del 5 meodmt con la serotonina y el triptófano es el aminoácido que está abajo es un neurotransmisor que está implicado en cuestión en cuestiones de las emociones regula el apetito regula la felicidad octavio retic con un médico general si originario de jalisco que encontró en el bufo al varios la cura para su adicción a las drogas duras bueno yo me gradué 23 años y en ese tiempo empecé a consumir drogas fuertes también comencé a fumar cocaína base crack la piedra y en tres meses perdí como unos 30 kilos de peso y todas las posesiones y lo que me sacó de ahí fue el sapo un compañero de la facultad de medicina me comentó de esta sustancia yo la probé no volví a consumir la cocaína y de eso ya pasaron más de 15 años así comenzó el viaje de octavio llamado el profeta del sapo para ayudar con este conocimiento ancestral primero a miembros de la comunidad serie encranjados en el cristal y después a quienes entran y salen de las granjas para adictos sin poder superar su infierno personal el hecho de que personas como mike tyson hayan hablado pública y abiertamente de estos medios de comunicación ha hecho un boom de la medicina sonora el poder del sapo ayuda a vencer también las enfermedades de nuestro tiempo la depresión que es el exceso de pasado y la ansiedad que es el exceso de futuro a mi hijo dejó de tomar medicamentos completamente el día que llegó aquí y no tuvo más que a la semana y media una pequeña crisis de ansiedad cae la tarde en punta chueca en la nación compac frente a la isla tiburón con esta medicina te resetea la historia se tapa el ayer se va el motor se espera el presente nos gozamos pero se lo fuman como se lo es el sistema nervioso está dentro de nosotros siempre ha existido esa parte cuando nos conocemos al nacer y al dejar la trascendencia de este lugar el poder del sapo y la molécula de dios para que es como que al martín mantenerte como en estado como tranquilo me imagino para que no sientas ansiedad de tomar o bueno lo que necesites hoy pero la pregunta también se vuelve adicto de pronto a eso puede ser no como todo lleva al extremo y según entendí claro lo que hace esta sustancia es que te mantiene con un estado como 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 tranquilo para que no estés pensando en cosas de que no te depresión que no te ansiedad por consumir lo que estés consumiendo para que no tenga usted note eso de lo que hace es como frenarte de esos así sienten necesidades y arreglándose de todo el sapo de esa historia de historia está muy genial además porque si es cierto imagínate cuántas vidas se pueden salvar del tema de las drogas o sea sería muy bacano porque lo que generar la ansiedad es esto porque claro con alguien sobre el bacto cualquier sustancia es la ansiedad de eso necesito eso para poder estar tranquilo momentáneamente entonces al no sentir esa ansiedad pues no vas a tener las ganas de probar o de consumir lo que consumas oiga de verdad que sí pequeñita la noticia pero lo deja uno bastante si conociéndose todo el sapo milagroso mexicano pues el sapo se sentirá amenazado parece anterior a saca de la sustancia pero no lo están apretando para tapos que lo estén matando pues quizá por porto si puede estar es estresada porque está en un lugar donde lo tienen ahí en la mano donde el sapo quiere estar es libre obvio pero obviamente pues de verdad que esas historias lejan a uno como las historias que aquí en el amazonas donde cojan las ranas las ranas súper venenosas y le sacan el veneno que también les ponen por la piel y eso que les hacen como los indígenas hacen un trance para fumárselas y creo que también te ganan como los huecos en la piel así como un pinchito y te echan eso y fue madre de pegan un viaje es una persona es tan venenada que así que se puede morir pero sí claro es como el viaje como es que llaman esa vaina por acá y es digamos es una vaina como para limpiar el espíritu oiga si que lo hacen aquí los indígenas aunque en teoría esto si les quita la ansiedad y el tema de estar drogados wow que de verdad que quizá son esas historias que uno espera encontrarse pero que lo dejan a uno como es impresionante realmente muy genial y pues a ver la sicilia para salvar personas pues claro está bacanísimo y pues chicos esperamos que les haya gustado que si ustedes conocen las historias de estas y son ciertas que por favor nos cuenten si no conocían también nos cuentan que tal les pareció esta historia de un saputo mexicano no se les olvide el sábado domingo el sábado en vivo y no se les olvide que pronto vendrá la venganza de Anzo bueno amigos gracias gracias a ustedes acá no olviden seguirnos se les quiere a todos siguen en todas las redes se les agradece y déjenos el like y den click que nos sirve demasiado se les quiere chao 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 chao